¿Cómo le va? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos a una emisión más de este espacio informativo. Soy Zuleika Cáceres, como siempre un gusto saludarle en este lunes 27 de abril. Estamos listos con los detalles de la información más importante generada hasta el momento. Lo invito a que se quede con nosotros y también pongo a su disposición nuestro número telefónico 843-6500 y también a través de las redes sociales. También nos puede seguir en Facebook, tu canal 10, en Twitter, arroba tu canal 10. Vamos a un avance de la información. Son seis los heridos de gravedad tras el motín en la cárcel de Cancún. Autoridades no confirman fuga de reos en medio de un ambiente tenso a las afueras del centro penitenciario. 38.772 ciudadanos podrán sufragar el próximo 7 de junio para elegir diputados federales cuya preparación queda en entredicho. Sus propuestas están fuera de la realidad, opinan sectores. Para reactivar la economía del país, el gobierno federal debe reconsiderar los incentivos fiscales, coinciden expertos. Autoridades no logran combatir incendio en la selva de Playa del Carmen, ya son más de 15 días de trabajo por parte de bomberos. Violencia intrafamiliar bala alza y lo padecen en su mayoría mujeres dependientes de sus respectivas parejas. Injusticia y confusión perciben estudiantes sobre el caso Ayotzinapa a siete meses de la desaparición de 43 normalistas. Gracias por seguir en Notivision. Ya lo escuchó usted después de este motín registrado en la cárcel municipal, en la cárcel de Cancún. Pues hasta el momento hay seis heridos de gravedad, así lo confirman autoridades. Se encuentran en el Hospital General. Seis reos se encuentran hospitalizados desde ayer en el Hospital General de Cancún, tras el motín registrado en la cárcel de esta ciudad. Tres de estos internos están graves de salud, uno de ellos en estado crítico. Bueno, el día de ayer, después de la reña en el cerezo, recibimos 27 pacientes, de los cuales actualmente se encuentran hospitalizados seis pacientes. De ellos, tres son de gravedad. Uno tiene una fractura de hundimiento, al parecer por un objeto contundente. El otro tiene una herida cortocontundente en cráneo con fractura, al parecer por un machetazo. Y el otro paciente tiene una herida penetrante de tórax que produjo un hemotórax. Se le colocó su sonda intrapleural y se llevó de agua. El menor de escasos meses de nacido, que fue trasladado ayer al hospital luego de que se encontraba con su familia en el día de visita en la cárcel de Cancún e inhaló gases lacrimógenos, fue valorado y dado de alta sin tener que ser hospitalizado. Por otra parte, se confirmó que mientras estén internados los reos en la clínica, Jesús Cumate Rodríguez habrá seguridad a las afueras del hospital a las 24 horas del día. Sí, tenemos ahorita el apoyo de parte de Policía Municipal y Policía Judicial que están custodiando a los reos. ¿A las 24 horas del día? Sí, 24 horas. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision, Karina Díaz. Bueno, sobre este tema, permítame comentarle que hasta el momento autoridades no confirman, no aseguran si hay fuga de reos, que desde el día de ayer se está manejando esta información. Sin embargo, bueno, o no nos quieren informar o pues no es posible que las autoridades, que las propias autoridades del penal y pues de la Procuraduría no tengan conocimiento de si hay reos que se encuentran ya en fuga o bueno, esta información estaremos esperando que nos la confirmen más adelante. Mientras tanto, le comento que el próximo 7 de junio serán pues cerca de 38 mil, 38 mil 772 mil ciudadanos, para ser exactos, los que podrán emitir su sufragio para elegir diputados federales. El próximo 7 de junio, 1 millón 38 mil 772 ciudadanos podrán ejercer su derecho a voto en Quintana Roo, según cifra definitiva que contiene el listado nominal que se entregó impreso a los representantes de la Junta Local. La secretaria del Registro Federal de Electores en el tercer distrito del Instituto Nacional Electoral, Abigail Zapata, explicó. Lo que es el listado nominal para la elección del día 7 de junio ya fue impresa, tuvo corte de lista nominal el día 6 de abril y una vez que se dictaminó por parte de las comisiones de vigilancia y del Consejo General, este corte de estadístico ya fue con fecha 6 de abril. A partir del día 7 de abril ya se dio la indicación para que pase a los talleres gráficos y esta ya fue impresa, se imprimieron totalmente ya las listas nominales que van a fungir el día 7 de junio. El sábado pasado, las 24 cajas de las listas nominales fueron entregadas a los tres presidentes de consejos distritales en la entidad, quienes a su vez, en sesión extraordinaria el próximo 7 de mayo, la entregarán a representantes de casillas, así como a los partidos políticos. Por primera vez, los listados no contendrán la dirección del votante. Son 402 listados que están divididos obviamente por número de casilla, en la cual va el nombre de las personas del orden alfabético, en el cual únicamente viene la fotografía, la clave del lector, el número de emisión, ya no viene la dirección para que no se haga mal uso de los datos del ciudadano, que esa fue recurrente una queja o una solicitud para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, obviamente de su acceso a la información con su clave de privacidad. En este caso, las listas por primera vez no tendrán la dirección, únicamente la fotografía y la clave del lector. Recordó que el retiro del domicilio surgió a raíz de quejas recurrentes de ciudadanos por el uso no aprobado de información personal, incluso anticipó que si la práctica continúa, los ciudadanos tienen la facultad de interponer las denuncias correspondientes. Con imágenes de Giovanni Tamayo para Notivision, Patricia Vázquez. Bueno, mire, a siete meses de el caso Ayotzinapa, estudiantes cancunenses pues consideran que hay injusticia y confusión sobre la desaparición de 43 normalistas y bueno, dicen que falta transparencia de parte de las autoridades sobre este lamentable suceso. Se cumplen siete meses de la desaparición de normalistas de Ayotzinapa. Padres de los jóvenes han asegurado que el tiempo pasa sin que el gobierno federal aclare lo sucedido ya que las investigaciones presentan inconsistencias desde un inicio, por lo que la percepción de los estudiantes de Educación Media Superior de Cancún es que ese caso está lleno de injusticias. Pues que, pues que lo tienen muy, a lo último los tienen muy abandonados, ese problema de aquellos adolescentes. En esa historia que investigué que pasó de que desaparecieron todos los, todos los estudiantes y el gobierno no hizo nada, yo creo que es injusto para las familias que perdieron a sus familiares de que no hayan ni datos ni nada acerca de los calumnos y que todo está muy mal. Pues que está mal porque son sus hijos de las personas, porque el gobierno no le da respuestas, pues está mal, se ve feo ante la sociedad. Tras cumplir siete meses de la desaparición de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, familiares continúan en la lucha para conocer la realidad de este caso. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision, Karina Díaz. Siguen los problemas en el rastro municipal, allá en la zona maya, en José María Morelos. En el rastro municipal de José María Morelos empiezan a registrarse problemas o malos entendidos que provocan inconformidad entre tablajeros, trabajadores y directores del área. La muerte de cinco animales por causas desconocidas fue el talón de Aquiles para otra denuncia expuesta de manera anónima. Promovisión fue uno de los medios de comunicación que recibieron una denuncia contra los directores del rastro, ya que según recientemente cinco animales fenecieron presumiblemente por la intensidad del calor que los deshidrató y previo a su sacrificio ya se habían desvanecido. En pero lo preocupante resulta en que se desconoce el destino de estos cerdos. El mensaje anónimo describe que tan solo en esta semana fueron cinco los cerdos que murieron en el propio inmueble previo a su sacrificio y los tablajeros que aseguraron su recurso, ya que la empresa proveedora en todo momento entiende que por la intensidad del calor, estos animales tienden a caer en alto grado de deshidratación, por lo cual se les reembolsa el dinero ya que no podrían vender carne de segunda calidad en el medio. Ante ello, acusan a que el director del rastro, Humberto Uchim, quien se dedica también a la matanza de cerdos y reces en la comunidad de La Presumida, de donde es oriundo, incluso asegura el anónimo que ha sostenido discusiones con varios de los trabajadores del lugar, quienes lo acusaron de pretender quedarse con los animales muertos para poder comercializarlos. Cabe hacer mención que de ser confirmado este problema que se enfrenta en el rastro municipal, se pide a las autoridades hacer algo al respecto. Con imágenes de Antonio Medina, informó para Promovisión, Juan Ojeda. Especialistas en materia financiera consideran que para reactivar la economía del país y bueno, salir de este bache, pues es necesario que el gobierno federal incentive, pues haga mayores incentivos fiscales, es lo que señala. La volatilidad del dólar que ha llevado a la depreciación del peso mexicano, presenta múltiples consecuencias, como el retiro parcial de inversionistas extranjeros, por lo que el gobierno necesita ajustar el presupuesto federal. Expertos dicen que esta medida es correcta y solo faltarán los incentivos fiscales. Eliminar los límites que se tienen tanto en deducciones para las empresas, por ejemplo, en la deducibilidad de las prestaciones exenta para los trabajadores y en las personas físicas a través de eliminar las limitantes en las deducciones personales. Esto le va a permitir, bueno, generar una reactivación económica, que es lo que necesitamos. En época de crisis no podemos cerrarle la puerta a los empresarios porque generaríamos un estancamiento económico que no consideramos que es la buena medida, pero de manera global consideramos que la acción del gobierno federal es positiva, nos falta que nos den los estímulos. Asimismo, a la población recomendó prudencia al momento de gastar y en el consumo interno priorizar la adquisición de productos mexicanos. Pero para aquellos que exportan y para aquellos que tienen divisas, captan divisas en dólares, es una ganancia, es una utilidad. Y que sugerimos para estos casos que, bueno, que no se hagan compras en moneda extranjera, mínimo las necesarias, las estrictamente indispensables, que se siga consumiendo productos internos, productos que se generan en México y que sus insumos se establecen en moneda nacional, que solo se recurra al dólar únicamente cuando ya no se pueda tener otra alternativa. Esto pudiera ser una medida de decir, no vamos a comprar dólares porque no los necesito, voy a seguir usando la moneda mexicana. En la Cámara, Germán Espiridión, para Notivisión, Linda Guay. Bueno, pues ahí está, es necesario aplicar incentivos fiscales a quienes, bueno, pagamos impuestos, a todos los empresarios y, por cierto, a los pequeños contribuyentes que están resintiendo esto de la reforma fiscal y hacendaria. En otra información, mire, nada nuevo. Una denuncia más interpone el PRD ante la PGR en contra del Partido Verde. Mire usted por qué. El PRD interpuso nuevamente una ampliación de demanda ante la PGR por supuestas despensas encontradas en un almacén del Partido Verde Ecologista de México. En las instalaciones de la Procuraduría, los representantes del PRD señalaron que esta demanda se suma a otra que interpusieron por el uso de despensas para actividades porcelitistas. Estamos presentando una actuación que hizo el INE de una bodega que la representación de la carga del licenciado Montalbán, licenciado Verónica Acat, detectaron una bodega que están repartiendo despensas y entonces le pidieron al INE con forma de derecho que fuera a atestiguar qué clase de bodega era esta. Entonces un funcionario del INE fue, hizo, entrevistó a los empleados de la bodega y ellos mismos están aceptando que reparten despensas para el Partido Verde a través de la Fundación Familias Verdes. El abanderado de la Alianza PRI y Partido Verde, Remberto Estrada, manifestó durante su campaña política que son coletazos de la izquierda que está viendo la pérdida de sus posibilidades para ganar la elección. Nosotros seguimos trabajando, los demás partidos siguen desprestigiando, siguen descalificando, ante las propuestas y el trabajo nosotros vamos a seguir esa misma dinámica, tenemos días de campaña que nos quedan de poder caminar y seguir conquistando confianzas. Tanto el dirigente del PRD aseguró que tiene pruebas contundentes y en ese sentido dijo que buscarán echar para atrás el registro, aunque para el Verde ese tipo de acciones refleja la poca propuesta que tienen los otros candidatos. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión. Bueno, vamos a ver en qué terminan estas demandas en lo que transcurre el proceso electoral. Vamos a la pausa y regresamos con más información. OVNI Boutique, la boutique de las estrellas. Con ropa exclusiva y diseños de vanguardia, OVNI Boutique te da la facilidad de adquirir lo que necesitas para lucir espectacular en tus eventos de bodas y 15 años. OVNI Boutique te hará sentir especial con sus prendas de etiqueta y accesorios de la más alta calidad. Nuestro compromiso es darte una atención personalizada para asesorarte como te lo mereces. ¿Deseas lucir como una estrella de pasarela? OVNI Boutique es tu respuesta. Todo esto solo en OVNI Boutique, la boutique de las estrellas. Disfruta tres días y dos noches en el hotel más amigable de Cozumel. Hotel Cozumel & Resort. Paquete tradicional peninsular todo incluido. Disfruta de la alberca más grande de la isla con nuestras actividades todo el día. Tenemos deportes acuáticos no motorizados, Club de Niños, todo por $1,699 pesos por persona. Incluye dos menores de 11 años gratis. Hotel Cozumel & Resort. Es momento de ir a las noticias desde Playa del Carmen con mi compañero Jorge Velázquez. Muy buenas tardes. Adelante. Zuleika, muy buenas tardes. Este incendio que lleva más de 15 días y que se encuentra junto al conjunto residencial Villas del Sol está afectando gravemente a los habitantes de ese fraccionamiento. Los niños se están enfermando y ese incendio al parecer fue controlado pero volvió a reactivarse al parecer. Ese incendio es intencional. Tal vez más de 500. Es toda la cuarta etapa. Toda la cuarta etapa la que está sufriendo este terrible siniestro. La cámara de notivisión acudió este día a la selva baja que se encuentra a un costado del fraccionamiento Villas del Sol en Playa del Carmen para atestiguar el trabajo que el heroico cuerpo de bomberos está realizando para sofocar un incendio que según comentaron los vecinos lleva 15 días emitiendo humo. Razón por la cual están preocupados ya que tienen que permanecer en sus casas con temor de que el fuego se extienda y llegue hasta las instalaciones caseras de gas en este fraccionamiento. Afecta a los niños y aparte yo tengo a mi mamá, le afecta el humo, están enfermas de sus pulmones y ahorita pues no, no es que a veces no pueden ni salir, están todos cerrados y sí. Hace rato igual una señora vino a decir que ella no puede, por eso andaban viendo pues a ver si lo calmaban o a ver de qué manera se solucionaba, pero hasta ahorita no. Pues la verdad todos los días ya van como casi tres semanas. Según vienen los bomberos y no hace nada, sigue lo mismo y lo mismo. La estrategia del cuerpo de bomberos consiste en cercar el área donde se desarrolla el fuego para evitar su propagación, mencionando que estos incendios ya habían sido sofocados pero que al parecer alguien los está prendiendo de nuevo. Situación que debe investigarse a fondo ya que está en juego la salud y patrimonio de más de 500 familias que habitan en este lugar. Este incendio fue propagado, este incendio fue intencional y empezó en esta parte de aquí. Nosotros venimos y lo sofocamos, volvió a reiniciarse, alguien lo volvió a perder. Inclusive encontramos un campamento acá adentro donde tenían ahí, iban a hacer sus maldades allá. Entonces allá desmantelamos todas las lonas que tenían y todo eso. Y hemos estado nosotros trabajando. Ahorita está el director de bomberos, Horacio Trinidad, está su director, está el personal de bomberos, nosotros como personal de protección civil, estamos trabajando. Según lo que se pudo apreciar en el recorrido, es cuestión de tiempo para que el heroico cuerpo de bomberos de Playa del Carmen sofoque este incendio. Sin embargo, las condiciones del terreno y la poca accesibilidad para las pipas han demorado este fin, teniendo incluso que unir mangueras para poder acceder hasta la zona donde se encuentra el incendio. Reportando desde Playa del Carmen, Eduardo de Luna para Notivisión. Se aliviará en algo la temperatura con el aparecimiento del Frente Frío número 49, que en dos o tres días pasará sobre la península de Yucatán. Sin embargo, el calor infernal que se siente no se dará ante la azurada que nos afecta y el registro de las sensaciones térmicas es de 41 grados en Quintana Roo, explica el meteorólogo municipal Antonio Morales Ocaña. Es probable que en las próximas 48 horas esté cruzando el Golfo de México, 72 ya pase sobre la península de Yucatán. Esto podría ser la tarde-noche del miércoles. Mientras tanto, antes del Frente Frío siempre hay un escurrimiento de aire más fresco. Es por eso que se prevé que el día de hoy y mañana ya no tengamos estas altas temperaturas. Aún así se sigue registrando, pues mucho muy alta, principalmente la parte central de la península de Yucatán, hacia ese estado, Yucatán y Campeche, que son los que están recibiendo ahorita mayor temperatura. Añadió que se activa la zona más cálida en el Océano Pacífico a menos de 20 días de que oficialmente inicie la temporada de huracanes 2015, lo que producirá núcleos de nublados con lluvias y vientos arrachados, además de alto oleaje o mar de fondo, con el aparecimiento de las primeras ondas tropicales en el Pacífico. Pero aquí las sensaciones térmicas podrían oscilar hasta en 50 grados. Podría ser, esperamos que ya comiencen a transitar sobre nosotros las ondas tropicales, pero es hasta segunda quincena de mayo, que son las que generan nubosidad, lluvia, y en consecuencia ya la temperatura no la es tanto, sino que hay interrupciones por el cielo nublado, y esto nos ayuda a que ya no haya tantas horas sol, día. Y reiteró la solicitud de que no se transita hacia el abierto de las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde, en que el calor y la radiación solar están inclementes, y antes de que el organismo humano lo resienta. Con imágenes de J.A. de La Rosa, para Notivisión, Lourdes Mata. Sin éxito al momento, la búsqueda del náufrago Marco Martínez León, quien zarpó en una moto acuática el viernes pasado con rumbo a Cozumel, en compañía de Yesenia Calderón, quien manejaba una de las dos motos acuáticas que intentaron el cruce a la isla. El capitán de Puerto en Playa del Carmen, David Antonio Galeana, comentó a Notivisión que la señorita Yesenia Calderón fue rescatada a 30 millas náuticas al norte de Cozumel, a las 12.28 horas del día viernes, y fue ella quien dio aviso de la desaparición de Marco Martínez León, a bordo de otra moto acuática, amarilla con fracas rojas, las cuales quedaron a la deriva y por la corriente y vientos del sur-suroeste que han prevalecido en la ciudad, no teniendo más información acerca del ahora náufrago Marco Martínez León, y mencionando que continúa la búsqueda del mismo. La recomendación es que no se intente hacer este cruce de Playa del Carmen a Cozumel, en embarcaciones pequeñas y sin capacidad de combustible para el trayecto, ya que pueden suceder este tipo de percances, ya sea mecánicos o de combustible, lo cual puede poner en riesgo la vida de los tripulantes. Reportando desde Playa del Carmen, Eduardo de Luna para Notivisión. Explica el candidato del PRI-PEBEN a la Diputación Federal por el Distrito 01, José Luis Toledo Medina, que en las reuniones cotidianas con la gente de este distrito se abarcan no solo las reformas estructurales del país, sino también la espera en que se mantiene la población para que estos cambios reformistas lleguen a los bolsillos de todos. La plática cotidiana es que en Quintana Roo se vive mejor que en los lugares de origen, sobre todo Playa del Carmen que tiene una migración muy alta, prácticamente 7 de cada 10 vienen de otro lugar que no es de aquí. Nos permite entender que la gente migra por dos razones, la primera por mejor calidad de vida, es decir, aquí hay empleo, tenemos un crecimiento económico del 6%, tenemos trabajo para quien viene a buscar trabajo y, por supuesto, seguridad. Entonces, lo que yo les estoy comentando es que viene la etapa más importante de las reformas, que es que se echen a andar, que la gente vea en su casa mejora familiar, que la gente vea que su gasolina cuesta menos, que su luz cuesta menos, que, por supuesto, la canasta básica en los productos cueste menos y que, por supuesto, estas famosas leyes que comúnmente se les dice reformas, tengamos los beneficios en las calles, en los bolsillos de la gente. Entrevistado este mediodía en su recorrido en la búsqueda del voto, en el fraccionamiento de la Guadalupana, y acompañado del candidato a suplente a la Diputación Federal, Juan Pablo Guillermo, el candidato Chanito Toledo, que fuera recibido por la ciudadanía de ese lugar, aseguró que no existen reclamos personalizados de la gente, sino más bien cariño y comprensión de que mucho de lo solicitado durante su paso a la Diputación Local fue cumplido. Como esta colonia, la Guadalupana, en las puertas que hemos tocado, nos dicen, oye, cuando viniste, aquella vez cuando eras diputado, candidato a diputado local, te pedimos un tope y volteas a la calle y ves que está el tope puesto, eso significa que el diputado de su gestión, el presidente hace su parte, ayuda, el gobernador hace su parte, y cuando todos hacemos lo que nos corresponde, pues tenemos estos compromisos que son realidades cumplidas. José Luis Chanito Toledo fue respaldado en su recorrido en la Guadalupana por el grueso de militantes priistas y sus padres, don Marciano Toledo Sánchez, y su esposa, doña Delfi Medina de Toledo, con imágenes de J.A. de la Rosa, para Notivision Lourdes Mata. Exigen habitantes de la avenida 25, desde el final de la Colonia Colosio, que el camión recolector de desperdicios pase rápido por este sitio, luego de que desde el jueves pasado no hayan levantado los desechos que se acumulan en el frente de las viviendas. En un recorrido de Canal 10 Playa del Carmen, las aceras de la popular Colonia Colosio lucen llenas de basura, y con el calor imperante, el olor empieza a inundar la transitada arteria vehicular, y la Dirección de Imagen Urbana y Limpia Pública no ha hecho su arribo. Sobre este tema, y ante la molestia ciudadana, continuaremos informando. Con imágenes de J.A. de la Rosa, para Notivision Lourdes Mata. En esta cuarta edición del Riviera Maya Film Festival, los organizadores incluyeron un formato de conferencias y clases magistrales para acercar los aspectos más importantes de la producción cinematográfica a los jóvenes universitarios, el cual denominaron formación. Formación nace ante la necesidad de acercar al público y a los estudiantes de todo el país, en especial de la península de Yucatán, a figuras importantes del cine y del arte. Vienen productores, directores, guionistas, fotógrafos, sonidistas, a dar pláticas, conferencias, mash-ups, que son unos encuentros entre dos ponentes, masterclass, a jóvenes universitarios de todo el país, y en su mayoría, como les repito, del sureste, y al público en general. Hemos tenido una gran asistencia y es esto, formación son estas clases para todos estos jóvenes y para el público impartido por gente importante de la cinematografía en México y mundialmente. Durante dos días, más de 500 jóvenes y entusiastas del cine pudieron disfrutar de las 17 conferencias magistrales de Asia Argento, Martín Hernández, Carlos Bardem y Carlos Hidalgo, por mencionar tres de ellos, teniendo una excelente recepción de parte del público asistente. Que realmente la gente sale feliz, sale entusiasmada, y eso es prueba, y registro sobre todo, es prueba de que se están cumpliendo expectativas, de que hay cosas que hay que seccionar y cosas que dejar y cosas que sumar, pero que realmente ha sido una gran experiencia para los jóvenes. Tienen su pieza de clausura hoy igual, tienen sus kits, tienen todo, tienen descuentos en restaurantes, en hoteles, en traslados, se hizo toda una logística para ellos. Es como si hubiera un congreso de cine dentro del festival, y eso es lo que lo diferencia con otros festivales o muestras de cine en el país, que no son como conferencias diversas, en lo que todos entran al Blue Parrot a escuchar durante un tiempo esas conferencias y masterclasses. La perspectiva es que siga creciendo, que realmente convoquemos a más jóvenes y que los que tengan la necesidad de aprender de cine, vengan, vengan a formación y aunque sea dos días se lleven a los. Se espera que para la siguiente edición del Riviera Maya Film Festival se le dé continuidad a este importante trabajo de formación. Reportando desde Playa del Carmen, Eduardo de Luna para Notivision. Fue suspendido el desfile del Día del Trabajo, el primero de mayo. Según el director de gobierno, Hernán Pérez Vega, se debe a que los partidos políticos no aprovechen la ocasión para darle difusión a sus candidatos. ¿Usted le cree? El único contingente o sindicato que sí va a participar en ese desfile será el de teléfonos de México, Zuleika. Estaremos pendientes. Gracias, Jorge Velásquez. Muy buenas tardes en Playa del Carmen. Vamos a la pausa y regresamos. Con el Internet super rápido de cable puedo hacer de todo. Desde compartir mi música, jugar, chatear, hablar con mis amigos y hasta hacer la tarea. Y todo super rápido. Cool, ¿no? Internet de cable el 3x2. Contrata un paquete yo con internet, teléfono y TV digital. Paga solo dos servicios durante seis meses. Ya me voy. Vaya, hija, que te vaya bien. Oye, a ver, espérate. A ver, ven acá. ¿Qué es esto, hija? No sabía perfecto que esto iba a pasar. Estás súper estreñida, hija. ¿Cuántas veces te he dicho que tienes que tomar más agua y comer más fibra, eh? Mira, siente esto. Traes unos gases tremendos. Ay, hija, a ver, siéntate. No vivas engañado. Busca la verdad. Gracias por seguir en Notivision. Vamos hasta la capital del estado con mi compañero Juan Pablo Hernández. Muy buenas tardes. Adelante con la información. Hola, Zuleika, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Promovisión Canal 10 desde Chetumal, la capital de Quintana Roo. Mucha información. La zona norte del estado de Quintana Roo es la más propicia para accidentes laborales. Señala la CTM. Vámonos con esta información y más desde Chetumal, la capital del estado. Inicia tu mañana bien informado en Omelette Político. Omelette Político. Con los periodistas de la opinión más impactantes. De lunes a viernes en punto de las 7 de la mañana. Sin miedo a decir la verdad. Porque en este programa estamos hechos de muchos. Omelette Político. El arribo de turistas a la Terminal Marítima Internacional ha sido similar a la del año pasado, ya que tan solo en el primer trimestre de este 2015, más de 7 mil personas se han trasladado al país vecino de Belice por esta vía. Lo que quiere decir que de enero al cierre de marzo, la captación de turistas beliceños ha sido buena, reveló Erce Barrón Barrera, director general de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo. Han transitado por la Terminal Internacional de Chetumal 7 mil 800 personas. Creo que es un buen número. Estamos operando exactamente igual como el año pasado. Esperemos que para la temporada fuerte de verano esos números aumenten. Y es que esperan que la próxima temporada de verano aumente este número de visitantes, no solo del vecino país de Belice, sino de varias nacionalidades, debido a la implementación de dos hoteles en este país. Esperemos que próximamente sube. Tenemos entendido que están abriendo nuevos hoteles cerca de lo que es la isla de San Pedro, Belice. Lo cual resulta beneficioso para el sur del estado, ya que los empresarios que construyen estos hoteles surten su materia prima en la capital, generando con esto una buena entrada de capital para los empresarios de la construcción. Señala regidor por el Ayuntamiento de Otompe Blanco, Fernando Zelaya Espinosa, que en la capital de Quintana Roo hay jóvenes estudiantes de nivel superior que al no tener cómo pagar sus estudios universitarios, deciden vender sus cuerpos para poder pagar sus carreras. El funcionario municipal externó que esto es algo real que se da en algunas universidades de la capital en particular y en donde ante la falta de empleo o recursos, estas jóvenes optan por la prostitución disfrazada para el pago de sus colegiaturas. Muchachas o jóvenes que sean de alguna escuela de nivel superior, que por el hecho de pagar sus, o seguir financiando sus estudios, pues estén cayendo en este tipo de situaciones, en donde, mira, nosotros sabemos de que hay por pláticas que hemos tenido con algunas estudiantes, hay este tipo de situaciones dentro de las universidades, pues es un tema muy complejo y muy inseguro. Lo preocupante es de que esté sucediendo, o sea, lo preocupante es de que a las faltas de oportunidades para poder seguir financiando sus estudios, vean el tema de la prostitución como una salida a ese tipo de problemas. Señaló que este asunto, aunque no ha sido ventilado en su totalidad, sí existe, tan es así que en las propias casas de estudios, los propios jóvenes saben de catálogos de estas jovencitas que venden sus cuerpos, pero lo hacen con personas con las que se pueda guardar el anonimato. Fernando Zelaya Espinosa estimó necesario crear fuentes de empleo en esta ciudad de Chetumal para amortiguar esta situación que es grave, pues es una prostitución disfrazada en las escuelas de nivel superior. 14 camiones pretenden adquirir la Unión Nacional de Organizaciones Transportistas para el Cambio en Quintana Roo, para renovar parte de su parque vehicular en los municipios de Otompe, Blanco y Bacalar, anunció José Guadalupe Jalpa Arroyo, secretario general. Estamos buscando la adquisición de unidades nuevas, que van a tener un consumo menor de combustible, y por lo tanto esto nos va a representar un poco más de ingresos. Por lo pronto serían 14, pero si esto funciona, pues sería ahora sí que la punta de lanza, sería lo que nos abriría la puerta para en lo sucesivo pensar también en adquirir de otras modalidades. Estos vehículos son a diésel, ya que es el combustible más barato y con un motor de duración mayor, es el que se puede proporcionar la gasolina. Comentó que a través del financiamiento particular, los socios de esta agrupación podrán adquirir esas unidades motrices que vendrán a mejorar el servicio a los usuarios. Se generó que el UCTRAC es hasta ahora la agrupación de camioneros con el mayor número de unidades de recién modelo en la entidad. Violencia intrafamiliar hacia las mujeres quintanarruenses aumenta en la entidad, señala la presidenta del Colegio de Abogadas Litigantes, Marta Medina Lozano. La mayor parte de los casos se da hacia mujeres dependientes y más en zonas rurales. El problema radica en que después de una primera agresión física viene el perdón de la ofendida, y ellas creen que se acabó el problema. Sin embargo, apenas empieza pues con una primera agresión, vienen más con seguridad, explicó la litigante. La mayor prevalencia es sobre todo la violencia física, y estamos viendo también que la violencia psicológica es muy lesiva para las personas. Es toda aquella amenaza, agresión verbal, intimidación, palabras obscenas, trato degradante, incluso esta forma donde a la mujer se le controla a través del miedo. Estamos viendo que hay muchas mujeres que denuncian y se desisten de las denuncias. Incluso ha pasado en los juzgados que de pronto mujeres que han sido agredidas, incluso sexualmente por parte de sus parejas, han ido a desistirse. Incluso hablar con los jueces para efecto de que se... En Quintana Roo aseveró, además de la violencia física que es la más común con golpes y empujones, viene muy pegadita la violencia psicológica y después la violencia sexual, donde a pesar de que muchas mujeres otorgan el perdón a sus parejas sentimentales, al ser considerado un delito grave, la mayoría de los hombres purgan pena corporal por los golpes que le propinan a estas mujeres. De 10, unas 7 mujeres sufren este tipo de violencia en Quintana Roo, según han constatado diversas organizaciones civiles y colegios. La información dada por la Secretaría de Salud de Quintana Roo de que se detectó la presencia de bacterias de salmonella en comercios de ventas de pollo fresco en el municipio de Bacalar, trajo repercusiones negativas para los pendedores del municipio de Otompe Blanco, pues las ventas han caído en un 50% por el temor de la gente que pueda contraer la bacteria. La mayoría de la gente entra a comprar pero con temor, dicen que no quieren comprar pollo porque tiene salmonella, que Salubrida dice que tiene salmonella, pero aquí no han venido a buscar pruebas, o sea, no han venido a checarlo, pues hay que ver que lo chequen primero, para decir que luego la gente no entra, tienen temor. Todo el mundo que viene, no, es que el pollo tiene salmonella, y tiene salmonella, y no compran como 50% yo creo, o más. Pues quién sabe de dónde sacaron eso, porque pues la verdad nuestro producto siempre que nos los traen, nos los traen lavado, desinfectado. De hecho nuestro producto tiene un implemento de que primero los pasan en proceso. Las ventas bajan, ya pues nadie nos quiere comprar, y cuando te vienen a comprar lo primero que te preguntan si ese pollo es el mismo pollo que se decomisaron allá en Bacalar. Señora, que la coordinación de proyección contra el riesgo sanitario en la zona sur, suspendió 11 establecimientos de comida en la ciudad de Bacalar por irregularidades sanitarias luego de la muerte de un menor por intoxicación al comer pollo asado. Fideicomiso y promoción turística de la Gran Costa Maya participará en la feria de turismo Next Travel promocionando la zona sur del estado. Contarán con la oportunidad de tener 40 citas de negocios con tour operadoras a nivel latinoamérica, informó el titular del fideicomiso Fernando Salazar Cámara. Vamos a ir al Next Travel que se va a realizar en la Riviera Maya el día del 11 al 14 es una feria de turismo que vienen de diferentes países tour operadores vamos a participar van con nosotros la nación de hoteles aquí del sur de Quintana Roo vamos a estar ahí y pues tenemos de hecho 40 citas de negocios para tratar con ellos. Mencionó en esta edición la feria será realizada en la Riviera Maya por el potencial turístico con el que cuenta y se contempla cerrar a sede durante los siguientes años. Hasta el momento son más de 160 empresas que ya están confirmadas incluyendo expositores y compradores precalificados. El fideicomiso contará con la oportunidad de concretar importantes proyectos de promoción en los destinos del sur. Realizan la decimoctava reunión de la red sur-suroeste de planes ambientales e institucionales que reúne el trabajo de 24 instituciones de educación superior y centros de investigación y que tiene como objetivo fortalecer el intercambio académico la movilidad y el hacer proyectos conjuntos informó la coordinadora de esta red Silvia Ramos Hernández. El propósito que tiene esta reunión es conocer los avances que tienen las diferentes instituciones en materia de toda la parte de su quehacer académico de investigación y también la vinculación social que tienen sus planes ambientales institucionales. Mencionó dentro de la red sur-suroeste de planes institucionales se están desarrollando dos proyectos importantes asociados al cambio climático que involucran recursos hídricos flora, fauna biodiversidad y que se encuentran pasando por un proceso de impacto ambiental fuerte. Es una red que ha crecido bastante la red sur-sureste de planes ambientales institucionales y hay dos proyectos muy importantes que tiene esta red que es el proyecto de gestión de riesgos de cambio climático y el proyecto de los observatorios del agua. En la reunión realizada en el Colegio de la Frontera Sur Unidad Chetumal en donde asistieron representantes de universidades e instituciones de los estados de Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Chiapas, entre otros, se rindieron informes sobre los avances de los 24 proyectos que se encuentran desarrollándose en la red para el desarrollo sostenible de la región sur-suroeste de México. Una pareja fue detenida y puesta a disposición del juez calificador así como otro sujeto quien fue arrestado en el mismo lugar debido a que éste se encontraba masturbándose entre la maleza al momento que la pareja sostenía relaciones sexuales en el interior de un auto tipo Chevy. Los inmorales quedaron en manos del juez calificador para el deslinde de responsabilidades. Elementos de la policía municipal Lóton Peblanco realizaban sus recorridos de vigilancia por el Boulevard Bahía pero a unos metros antes de llegar al poblado de Calderitas detuvieron su marcha y al prender los reflectores laterales de la torreta descubrieron que en cuyo interior había una pareja semidesnuda teniendo relaciones sexuales posteriormente les indicaron que descendieran de la unidad motora al momento que los policías realizaban una revisión al auto escucharon ruidos que provenían de la maleza de inmediato los preventivos ingresaron al monte y descubrieron a una persona del sexo masculino con los pantalones a la altura de la rodilla el cual estaba masturbándose al momento que la pareja de jóvenes sostenían relaciones sexuales en el interior del auto este hombre venía con la pareja finalmente las tres personas fueron aseguradas trasladadas a las instalaciones de la cárcel municipal lugar en donde quedaron a disposición del juez calificador por faltas a la moral Zuleika esta fue parte de la información más importante generada hasta este momento en Chetumal muy buenas tardes gracias muy buenas tardes allá en la capital del estado vamos a la pausa y regresamos evitemos los incendios con prevención no arrojes colillas de cigarro ni fósforos respeta los horarios permitidos para la quema ejidatarios de lunes a jueves de 6 a 9 horas y de 16 a 19 horas rancheros de viernes a domingo de 6 a 9 horas y de 16 a 19 horas reporta al 887-3435 o al 01800-711-8111 Ayuntamiento de Benito Juárez Playa del Carmen cabecera del municipio de Solidaridad es el corazón de la Riviera Maya Playa del Carmen ofrece a sus visitantes una ciudad llena de vida pero con la tranquilidad y belleza única del Caribe Mexicano Playa del Carmen y su quinta avenida llena de colorido y decenas de lugares para pasarla bien ya lo sabes aquí te esperamos seguimos con más información mi compañera Scarlett González está lista con la información desde la isla de Cozumel muy buenas tardes adelante Zuleika muy buenas tardes con el gusto de siempre te saludo desde la isla de Cozumel en información te comento que la carretera antigua que va desde Mezcalitos hasta Punta Sur es de uso exclusivo para ciclistas por otra parte el Hotel Cozumel Al Resort será uno de los principales escenarios para el Festival de Salsa y Timba Fest 2015 a llevarse a cabo el próximo mes de junio vamos con toda la información del 5 al 7 de junio se llevará a cabo el segundo Festival de Salsa 2015 con la participación de más de 40 artistas que estarán presentes en las diferentes actividades que se desarrollarán en el majestuoso Hotel Cozumelan Resort que será uno de los escenarios principales para el desarrollo de este Festival de Talla Internacional así lo dio a conocer el organizador de Salsa y Timba Fest Eric Martínez si mira esta va a ser la segunda edición que vamos a tener del Festival y la verdad estamos súper contentos no pensamos que fuera a tener tanto tanto crecimiento de un año para el otro y bueno pues en esta ocasión tenemos a muchísima gente que viene de fuera tenemos a bailarines que nos contactan desde España, Italia que oye quiero ir al Festival llévame por favor entonces esperamos que este Festival crezca a lo mejor ya el año que viene lo hacemos como Congreso porque realmente es muy grande y ya cuando le denominamos congresos que ya es una cosa ya espectacular deja de ser un festival sencillo y lo que empieza a ser es algo más grande que va a atraer a muchísima más gente y que además pues es algo una oportunidad única para los cozumeleños de disfrutar algo algo tan rico no estamos acostumbrados regularmente que vengan grupos de bandas o cualquier no sé solamente que vengan a tocar y solamente ser espectadores la diferencia en esto es que van a poder participar van a poder bailar van a poder convivir con todos los artistas que tenemos en esta ocasión y bueno pues esperamos que no se lo pierdan Cozumel realmente tiene esta oportunidad tiene toda la infraestructura somos bien amables tratamos de bien al turismo bueno pues es hora de aprender todavía un poquito más y que bueno pues a través de la cultura del baile la carretera antigua la carretera antigua que está pegada a la orilla del mar en la zona oriental de la isla será para uso exclusivo de ciclistas informó el director de obras públicas Humberto Suárez Castillo dijo que por petición de deportistas se le está dando prioridad a esa carretera poniendo volardos delimitando estacionamientos en playas e instalando señalamientos que indiquen la prohibición de otra clase de vehículos que no sean bicicletas por la ciclopista del tramo de Punta Sur hasta llegar a Mezcalitos agregó que después iniciarán la segunda etapa de la ciclopista de la zona hotelera sur de la isla es una petición que ya tiene tiempo que le habían hecho directamente al presidente municipal el licenciado Freddy con el objetivo de darle prioridad a los ciclistas en el otro lado de la isla sabemos que ya contamos con dos carreteras que las dos se encuentran en muy buen estado por tal motivo se decide que la que está pegada a las playas sea exclusivamente para bicicletas se colocaron ciertos en ciertas áreas una serie de volardos que son unos elementos verticales para evitar el paso de coches y motos y por otro lado también se puso señalización para delimitar el área de estacionamiento para poder cubrir la necesidad de la gente que va a visitar las playas entonces es un proyecto integral es un proyecto que se ha venido trabajando con la dirección de deportes con la gente que está dedicada a este deporte y tratando de cubrir esa necesidad que ya habían venido solicitando desde hace tiempo en total en total descuido se encuentra una caseta de policía que fue abandonada hace un par de años y desde entonces ha sido un lugar donde vándalos hacen y deshacen al igual que se desprenden malos olores del drenaje de la caseta ni qué decir del parque sucio y los juegos están rotos y oxidados prácticamente inservible un peligro latente para los niños el cenote que ahí mismo se encuentra tiene basura el agua está contaminada vecinos comentan que han reportado todas esas necesidades a las autoridades y siguen ignorando los problemas del parque solidaridad ubicado en la calle 20 entre calles 5 y 7 de la colonia San Miguel 1 es de la caseta si realmente ya ya lo deben de venir a reparar lo deben de están reparando otras cosas que no deben de ser y eso que está hecho a perder no lo vienen a reparar la caseta ya hablaron hasta con con todos los que trabajan en el palacio y dicen que lo van a reparar que lo van a venir a reparar cuando llueve donde va el drenaje del agua llega a apestar bastante y hasta ahorita no lo han venido a reparar los vecinos salieron a hablar con ellos cuando ellos vinieron quedaron que iban a venir a repararlo porque se rompió donde va el del aguas negras entonces apesta los niños sienten todo el apestilento la caseta ya está rota apesta entran a ensuciar las puertas rotas todos no tenemos ni vigilancia de policías nada un policía ahora día había una estudiante ahí con un niño encerrado una niña del bachillero sí que no deben ¿por qué? porque están siempre las casetas abandonadas el parque ni ni lo cuidan ni ni lo ni lo arreglan nada todos esos juegos están deteriorados nada no lo arreglan con imágenes de benjamín carrillo informó para canal 10 yanire u esta es la información que se ha generado hasta el momento desde la isla de cozumel su leica buenas tardes gracias escarle muy buenas tardes allá en la isla de cozumel vamos ahora con todos los detalles de la información hasta la capital yucateca el observatorio meteorológico de la comisión nacional de agua en yucatán reportó las 16 horas de este domingo 43.6 grados celsius con lo que se supera el valor histórico de temperaturas en mérida en 45 años el centro hidrometeorológico regional de mérida también reporta que con 43.6 grados celsius de este día se rebasa la marca de 43.5 grados celsius registrado un 27 de mayo de 2009 y con el mismo se contabilizan 11 días con registros iguales o superiores a los 40 grados celsius por lo que este mes de 2015 se considera como uno de los abriles más calurosos desde 1970 según el pronóstico los registros de muy calurosos a extremadamente calurosos se mantendrán durante los próximos días en los que los termómetros marcarían entre los 40 y 43 grados celsius con la posibilidad de registros un poco más altos estas condiciones pudieran cambiar el próximo martes o miércoles por la posible presencia de un sistema frontal el cual favorecería precipitaciones en ciertos puntos de la entidad el organismo reitera su recomendación a la población de tomar las precauciones necesarias para evitar problemas de la salud por golpes de calor como lo son mantenerse bien hidratados y evitar realizar actividades al aire libre principalmente entre las 12 y las 17 horas de ser necesario se sugiere usar gorra o sombrero así como bloqueador solar con imágenes de Francisco Baeza e información de Arminda Pérez Notivision a partir del 11 de mayo iniciarán las reuniones con los candidatos a la alcaldía de Mérida y diputados locales y federales para conocer sus propuestas y los empresarios puedan plantear sus demandas informa el presidente del consejo coordinador empresarial Nicolás Madaguar y ahí nos vamos siguiendo semana con semana creo que es 11 y 18 y la siguiente semana pero empezamos tenemos primero los candidatos a presidencia municipal de Mérida comentó que durante estas reuniones abordarán diversos temas en materia de desarrollo económico finanzas públicas seguridad entre otros el líder empresarial destacó que para ello han integrado una comisión de trabajo que serán los encargados de agrupar los temas seleccionando los más importantes en función del trabajo que ha de esta comisión serán los temas que trataremos ya con los candidatos con imágenes de Víctor Huicap y Georgina Vazelis Notivision con la adquisición de nuevas unidades como parte del sistema integral de transporte urbano será necesario analizar el incremento de las tarifas de este servicio a fin de que los concesionarios puedan hacer frente a los pagos de estos vehículos afirmó el secretario general de la alianza de camineros de Yucatán Arturo Rodríguez Versunza eso ya los estudios ya van a indicar cuál es el costo operativo también de las unidades el alto costo del diésel y también la dolarización que estamos teniendo que ya nos empezó a impactar primero nos impactaba el costo del diésel ahorita viene el impacto por los costos de las refacciones que son los insumos que mantienen a las unidades en buenas condiciones indicó que la alianza de camineros de Yucatán adquirirá ocho nuevas unidades que serán entregadas el próximo mes ahorita pues estamos nada más en espera de la construcción de las unidades que ya se deben estar maquilando y que en próximos que será un mes y medio deben estar ya por llegar a la ciudad en este primer proceso la alianza está entrando con ocho unidades en el sistema metro pues la inversión la tenemos ahorita no traigo los números exactos porque se está trabajando hasta con la aportación por parte del gobierno del 20% destacó que la ASI está trabajando de la mano del gobierno del estado para que la modernización del transporte urbano sea una realidad con imágenes Adrián Castillo Marley Gómez Notivision El presidente estatal del PRI Carlos Germán Pavón Flores manifestó que la denuncia que presentó el senador Javier Corral del PAN contra el candidato de su partido a la alcaldía de Mérida Nerio Torres Arcila es otra mentira más de la acción nacional y que en vez de buscar a otros institutos políticos se debería fijar en los actos de Renan Barrera Concha mediante un comunicado dijo que es claro que el PAN quiere ganar en medios lo que no puede ganar en la calle por eso quiere decirle al senador Javier Corral que Yucatán no es la capital del país aquí el PAN no puede llegar a contaminar nuestra elección ni la de los yucatecos Pavón Flores indicó que los tinacos del programa de zonas prioritarias fueron adquiridos mediante una licitación pública nacional no como a su parecer lo fueran 72 mil luminarias que Renan Barrera compró al margen de la ley a un precio de 128 millones casi al doble del precio del mercado con lo que endeudó al municipio con 67 millones de pesos afirmó que existe una denuncia ante la Contraloría Municipal que hasta el día de hoy no se le ha dado resolución de igual manera dijo que el ayuntamiento ha aumentado en más de 100% los costos de construcción de cocinas baños y techos de viviendas con dinero para el combate a la pobreza y da como ejemplo el junio del 2014 cuando un cuarto para cocina tenía un costo de 52 mil 815 pesos mientras que dos meses después su costo llegó a 105 mil 786 pesos concluyó mencionando que si el senador Corral quiere ver desfalcos lo invita a revisar las cuentas públicas del ayuntamiento de Mérida y por ende de Renan Barrera Concha ya que no va a tener que buscar mucho con imágenes de Francisco Baeza e información de Arminda Pérez Notivision En Yucatán podría registrarse el primer caso de revocación de candidatura por el uso de programas sociales y rebasar los topes de campaña que está contemplada en la reforma electoral vigente manifestó el senador del Partido Acción Nacional Javier Corral Jurado durante su visita a la ciudad para presentar una denuncia ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana el legislador federal comentó que en la propaganda política del candidato a la alcaldía de Mérida Erio Torres Arcila está promocionando los programas sociales que promueve la Secretaría de Desarrollo Social porque aquí tenemos muchos elementos que concatenados nos dan y le dan a la autoridad electoral criterios para tomar decisiones hay una maquinación hay una planeación para favorecer al que era secretario de Desarrollo Social y luego proyectarlo a través del uso del programa de Cedesol y de los programas de Cedesol hacia la candidatura a presidente municipal me refiero a NERIO desde la primera entrega en noviembre que se refirió al tema de útiles y paquetes escolares hasta la entrega de Tinacos y la propaganda misma del candidato del PRI a la presidencia municipal nos permiten advertir muchos elementos que a la autoridad no pueden más que llevarle a sancionar y a castigar ejemplarmente esta conducta destacó que el candidato el PRI NERIO Torres durante su gestión como secretario de Desarrollo Social realizó la adquisición de tinacos y estufas a un sobreprecio que en conjunto da un total de 11 millones de pesos que casualmente es el tope de gastos de campaña nosotros pues pedimos al Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Yucatán pues un rigor una voluntad para ir al fondo de todos estos elementos que concatenados pues nos dan la figura la autoridad electoral así lo ha dicho el tribunal ya no puede ver los casos aislados solamente tiene que ir viendo toda esta planeación esta maquinación malvada en donde al secretario de Desarrollo Social lo colocan para la primera entrega y luego terminen su propaganda haciendo gala o presumiendo esa utilización resaltó que es muy clara la violación a la legislación electoral que pudiera ocasionar que el candidato del PRI a la alcaldía pierda su registro por lo que confía en las instancias locales para analizar las pruebas que presentaron de lo contrario acudirán a instancias federales como han hecho con anterioridad ¿Cómo puede alguien aspirar a gobernar esta hermosísima ciudad basado en la ilegalidad y en un desafío a la ley? no tiene derecho a hacerlo tiene derecho a repetirla si quiere a lo mejor le va a ir igual o peor que la vez pasada lo que no tiene derecho es a violar la ley con imágenes de Manuel Chan Georgina Vazelis Notivision bueno antes de despedirnos yo le tengo un servicio social para que nos apoye la señora Diana Fraser de Zamora necesita 10 donadores de cualquier tipo de sangre ella se encuentra en el hospital de la 510 en terapia intensiva mayores informes al teléfono 285-0397 si usted puede ayudar hágalo a través de este número 285-0397 con la señora Isabel García o Ricardo Zamora también le comento que el señor Erick René Medina Irigoyen se encuentra extraviado cualquier información que tenga sobre esta persona puede comunicarse al 9981-002042 con Agustín Wohl si usted tiene conocimiento de Erick René Medina Irigoyen comuníquese al 9981-002042 con Agustín Wohl con esta información nos despedimos gracias por habernos acompañado le recuerdo que mañana lo espero en punto de las 3 con más noticias que pase buenas tardes nos vemos Gracias por ver el video.